Escucha esto, negro Hoy me vengo a presentar, este negro estará en el mic Soy la crema de la nata, yo hoy me escuchará rapear Mi ritmo voy a soltar, flow violento de animal Mi estilo fundamental es adictivo como el crack Yo te pongo interactivo como una llave de coca Me meto dos, tres líneas, mi boca se vuelve loca Con ojos de linterna trucha por toda la zona Del barrio para el barrio yo no conocí otra onda Loco desde morrillo reventando el micrófono Tiro letras y graffiti desde plebe en el hip hop Desde siempre me salió, la calle me lo enseñó Dejé pasar strides hasta que tocó un home run Empecé a alucinar con un cuadro del SD Acostado en mi cama, conciertos me imaginé Corriendo de la tuya por la barda que pinté El gallo de los tuyos ya comenzó a crecer Pásenme todas las caguas que hoy me pienso amanecer Marquéle a todas las hi-nays que hoy se grabará CD Zumbado por tanta kush, lo que era no contaré La vivo bien tranquilo, risa y risa cotorrié En la fiesta por los pasos conocieron a este güey A la cumbia le bailé, en el micro resalté No manejo mercancía pero te vendo un hotel Cuando llegas a la party sé que llegará tu mail Solo crudo de tu zona para que pases el dato No llegué muy picudo, te aplacarán de un putazo Siempre tengo la maña de servirme y lleno el vaso Recuérdame la cara, sobresalgo en todo el mazo Este puto chamaco siempre dio competición Desde siempre viene alerta y ando sobre la misión Llevo más de 20 días metiendo en revolución Ya me puse en modo avión, somos puro piratón Luces cámara y acción, luces cámara y acción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!